Un departamento de Estado bajo ataque, donde los críticos del presidente son intimidados. Esta es la imagen representada por dos importantes diplomáticos estadounidenses en las primeras transcripciones que han salido a la luz pública de las audiencias de la investigación por un posible juicio político contra Donald Trump. La ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mari Jovanovich, dijo a los investigadores de la Cámara que se sintió amenazada por Trump y que los funcionarios ucranianos le advirtieron tener cuidado con el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani. Jovanovich fue mencionada en la llamada telefónica que está en el centro de la investigación del juicio político. Trump le dijo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que ella representaba malas noticias. Cuando los periodistas le preguntaron, Trump negó conocerla. Realmente no la conozco, pero si nos fijamos en las transcripciones, el presidente de Ucrania tampoco era un admirador suyo. Quiero decir, él no dijo exactamente cosas buenas. Estoy seguro de que es una mujer muy buena, pero no sé mucho sobre ella. El ex asistente principal del secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en su testimonio que renunció después de llegar a la conclusión que el Departamento de Estado no defendió a su gente y que los embajadores estaban siendo utilizados para avanzar en los objetivos políticos internos. Michael McKinley dijo que le pidió a Pompeo en tres ocasiones que defendiera a Jovanovich sin éxito. A medida que los demócratas avanzan con la fase de audiencias públicas, Donald Trump ha ordenado a su administración que no coopere. El lunes, cuatro funcionarios estadounidenses desafiaron sus citaciones, lo que llevó a los demócratas a acusar al presidente de obstruir el trabajo del Congreso. Hoy tenemos cuatro citaciones adicionales para agregar a la lista de posibles cargos que involucran al presidente de los Estados Unidos y su obstrucción a nuestros deberes constitucionales. Este martes se publicarán más transcripciones de las declaraciones del exenviado especial de Ucrania, Kurt Volker, así como del embajador de Estados Unidos de la Unión Europea, Gordon Sonland.